Hola, buenas. Vamos a traer actualización con relación a el proyecto Lina Air Residence que a la fecha del 1 de febrero, el Issue 21 y el Archive 8. Entonces, en esta actualización vamos a traer cuáles son secciones y continuamos con el tramo de la elevación de la calle. Entonces, en la calle, Juan Isidro Pérez, que es esta, eso es lo que estamos destacando aquí, esta línea de orden, que es la elevación que estamos trabajando, de acuerdo a un documento que recibimos. Este es uno de los análisis que hicimos con relación al performance de la casa, de la residencia, de tres niveles, donde tenemos en este espacio, sintaxis, análisis, vemos cómo cada uno de los colores representan un espacio, un área de la vivienda. Ah, sí. Por eso. Pero, como dice, el profesor, dice, lo que va a dar más de cerca. Entonces, donde tenemos la sala, el patio del interior, que es lo que se encuentra al lado, el recibidor, el que se abre la casa, el punidor, el acceso al segundo nivel, la escalera, la cocina de detrás, etcétera. Otro aspecto importante es del performance, donde ubicamos la hoja y la escala y las áreas, que como la ubicamos así en 3D, en isométrica, la podemos observar aquí, el comedor, la cocina, el lavado, el baño, la parte posterior. Hasta ahora no ha cambiado nada, lo que es la propuesta de diseño del primer nivel, un sumetro cuadrado, un dimensionado, lo mismo se repite en el segundo, con la sintaxis espacial del dormitorio, dormitorio 2, que sería el patio de escalera, o sea, el núcleo central y la habitación posterior, que está en la parte, que es esta parte posterior. Sería parte del espacio. Y vemos todo el espacio del segundo nivel, y ya pasando el tercero, que lo mismo se repite, lo único que amplía la habitación principal, frontal, amplía un poco más de tamaño. Mientras el cuadrado, podemos ver 27 metros cuadrados, que tiene la parte frontal y lo que sería la dimensión plaza de todos los elementos. Seguimos con la terraza, que está compuesta de tres elementos, que sería el cierre del patio central, la piscina posterior y la terraza en el frente. O sea, si la ubicamos de esta manera, cómo se representa, también el espacio que ocupa, y dimensiones con relación a la terraza. Ya hablamos de la composición de la escalera, que es metal con madera, y también el cierre en la parte posterior, con un techo más elaborado, de acuerdo a la asimetría de lo que es la mitad de la casa. Aquí podemos observar también unas actualizaciones con relación a las elevaciones frontales. Por ejemplo, aquí podemos destacar que a lo que tenemos en el frente le hemos dado un valor más grande, entendiendo que hay un árbol de más de 10 metros en la parte posterior, y también una mirada a lo que sería el árbol de naranja, que se encuentra en la parte dentro de la casa, que se mantendrá un buen par, todo eso como social. Lo mismo pasa en esta elevación, donde tenemos más aperturas, ya que de este lado, de la parte este, tenemos lo que es más matos, y todas estas aperturas de ventana. Y lo mismo sucede en esta elevación, que es la oeste, con una apertura solamente en el centro de la vivienda, y en la parte posterior. Eso va a ser más, pero ese sería el cierre de la vivienda en la parte posterior. Es un terreno bastante irregular, y bastante largo y angosto. Entonces aquí podemos observar la sección nuevamente, trabajada con algunos cambios, donde podemos observar las aperturas en la parte oeste de la vivienda, que sería esta sección que tenemos aquí. o sea, fuera para poder. La número uno. La número uno. Aquí tenemos la número dos, que se encuentra aquí también, mirándose la escalera. Aquí podemos ver algo más detallado. El paso desde la calle hacia la casa, donde tenemos otra puerta más segura. Estas son unas puertas arredizas, que se abren por la parte del centro de la sala. Y lo mismo desde el otro ángulo. Sería este. Dejando hacia. Hacia esta dirección. Lo mismo pasa también viendo desde dentro de la sala, hacia esa vista, donde podemos observar varios detalles. Dejando hacia la piscina también, que sería en la maquinaria, en las plantas. También la ubicación de la escalera, acorde a todos los que condenan. Dentro de la sala, que es lo que estaría cerrado. Yo no voy a hablar de eso. También voy a hacer un concepto. Esto es ya, por ejemplo, en la parte posterior, como la número uno. Luego la segunda, que es esta, número dos. Mirando desde la cocina hacia allá adentro. Luego esta, que es mirando desde la escalera, hacia la cocina, en esa dirección. No se puede por lo menos de cuatro. Entonces tenemos tres vistas. Y luego aquí también pasamos a tener tres vistas más. Una desde el patio. Mirando hacia la sala, que es aquí. Sala. Y luego sala allá atrás. Y el cocina hacia aquí. Y el corte de la escalera nuevamente. Luego pasamos desde dentro de la sala, que es en esta posición. Dentro de la sala, que es ese número. Es ese número. Dentro de la sala, me ando hacia el patio interior. Podemos ver el comienzo de la escalera. Esta es una habitación. Y esta es otra habitación. Esta sería la entrada del baño. Y esta sería la entrada de la habitación. Otra parte importante, que sería la última sesión, que es mirando desde la recibidora hacia la calle. Aquí podemos ver la puerta de la calle. Y esta es la sliding door para accesar a la sala. Y esta. Luego tenemos las dos habitaciones principales, que se encuentran en el toque. Donde la apertura de las ventanas, ahí la podemos destacar más claramente. Ya, eso es un breve que habíamos hablado en la presentación anterior, en el arcazo anterior, donde se plantea, con vuestro debida, un pergolado lleno de eredas de la planta chinola. Y aquí también, intentando demostrar, lo que se encuentra en el toque posterior. Y aquí también. Y todos nosotros estamos trabajando en materialidad, que vamos a demostrar. Y la que pronto, eso es todo por. Gracias. Porque digan, hicieron una sobre una vez de ahí. Y digo, yo.